En el Parque 3 de Febrero de Palermo conviven armónicamente la historia y el arte bajo la forma de espléndidos monumentos. Uno de ellos es el que honra al doctor Luis María Drago. Sobre el pedestal de granito de aproximadamente 4 metros de altura se alza la figura del prestigioso abogado y político argentino. La obra fue realizada en 1934 en París, donde residía su autor, el argentino Alberto Lagos, quien personalmente la trajo desde Europa. La escultura en bronce representa a Luis María Drago de pie, en pose relajada, como apoyándose en el pequeño muro que tiene a su espalda. La sobriedad del conjunto demuestra que no siempre la imponencia es el estilo elegido para evocar a los grandes hombres. Y Drago lo fue. Es el creador de la doctrina jurídica que sostiene que ningún Estado puede utilizar la fuerza contra una nación americana para cobrar una deuda financiera. Una inscripción en la base del monumento nos recuerda el motivo del homenaje de esta manera. En hora de prueba para la solidaridad americana, su viril acento de jurista repercutió en el mundo como la voz de América, incorporando al derecho público la noble doctrina que lleva su nombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!